Vale, estamos ya en la del océano, gente Entonces, yo creo que antes de lo del océano me gustaría dejarles a esto crecer No sé yo bien qué hacer, eh Voy a guardar por aquí todo porque esto es prismarina Míralo, 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 míralo Míralo, gente, que se viene Que viene ya el salseo chulo y guapo Vale, necesito un cubo de agua No tenía por aquí... No sé si en esta fase se generará el monumento Me veo un poco verde A nivel objetos para hacer un monumento Pero bueno Vamos a hacer el intento Voy a quitar el cubo Supongo que el agua este es quitándola con el cubo Bueno, voy a colocarlo aquí, yo qué sé Vale, esponja Dejamos aquí, esto es por si me caigo o algo, ¿sabes? Pues aquí hay una zonita de agua muy simpática Quitamos la esponja, creo que la puedo quitar con la mano Sí Qué miedo me da esto, eh Vamos, vamos, ahí Otro coral, qué bonito es el coral, tío Podríamos hacer una zona de agua con corales y cosas bonitas, ¿no? Oye, lo del agua no me está haciendo gracia No he perdido agua, lo que quiero que me den es un cubo de lava Otro cubo de lava ¡Uuuh, una tortuga! Es que las tortugas, me da una pereza criar tortugas en este juego Porque luego nunca se crían A ver, tengo cuerda Sí Es que no quiero matarla Muévete A que tampoco puedo ponerle Bueno, señora tortuga Voy a seguir picando Yo qué sé Tú quédate encima, no te muevas Maderita por ahí No quiero matar tortugas, tío Otro cubo de agua Que no sé, lo tiro por aquí Otro cubo de agua No vaya a ser Que nos quedemos secos en el día de hoy, chicos Cuidado Tortuga, echa el culo para allá Echa el culo para allá Te vas a llevar un picazo Y no te va a hacer gracia Seguimos con prismarina Con prismarina de esta Podemos hacer el conducto Pero necesitamos corazón del mar para hacer el conducto Y nos daría respiración, velocidad al picar Un guardián, ojo No, no te caigas Ven aquí, ven aquí, ven aquí No te caigas No te caigas Esto es un poco absurdo, ¿no? Y se ha caído Vale, esto tengo que colocarlo, gente Esto hay que arreglarlo Hay que arreglarlo Porque es que si no vamos a perder aquí materiales Por un tubo, chaval Genial Y hacemos una especie de hoyo Y de esta forma Los enemigos, los peces y todo eso No deberían caerse Entonces, si yo hago así un hoyo El rollo es que si se me generan animales Para sacarlos de aquí Es un aburrimiento Me va a dar algo Pero bueno Yo creo que esto es lo más sensato Para que los guardianes Es que si me salen guardianes Prefiero matarlos Y que me den los materiales Que me tienen que dar A que se caigan del mundo Esto lo ponemos así Y creamos aquí Una escalera super mona Perfecto Y ya desde aquí Estaríamos atrapados con ellos El pez globo Este igual, ¿veis? Este pez globo no se muere Genial Nos lo quedaríamos nosotros Y yo que sé Puedo tirar el cubo Este de agua ahí Es que los cubos estos de agua, tío Que incómodos son Y seguimos picando Vale, de esta forma Los enemigos que vayan saliendo Evitamos que se caigan Entonces no me genera un monumento O sea, lo único que Yo es que claro No estaba segura Pez payaso El pez payaso es que no me sirve para nada Creo Se ha quedado bugadísimo, creo No Se ha quedado pillado Paez 13 Buenas El agua puedes meterla en un hueco De 4x4 Sí, sí Pero es que ya tengo Ya tengo agua infinita O sea, es que Tenemos ahí el agua infinita Tenemos ya Cuatro cubos con agua Así que La voy echando en el mismo bloque Por hacer algo con ella Porque es que No me sirve para nada Pues tampoco es tan complicado Que salgan guardianes, ¿no? La gente decía Guagua, verás cuando te salgan los guardianes No sé qué Pues si aparecen aquí Y los pobres Como no están en zona con agua Se mueren del asco Seguimos quitando agua Este es el episodio de quitar agua, gente Uno tras otro Mola porque con esto podemos hacer construcciones chulas Y los peces también No puedo pescarle Creo que la había pescado justo ahí Voy a intentar pescarle un segundo No, eh No consigo pillarle Bueno, mira Voy a dejar esto con agua Ya está Dejamos una zona con agua Uh Mira, y ahora el guardian Sí que sí Me puede partir la cara del guardian, eh Pero si le matamos rápido o no Y conseguiríamos los fragmentos estos de prismarina Que a mí me interesa Para luego poder ¡Epa! ¿Veis? Eso es lo que no quiero que pase Lo que puedo hacer Gato, te vas a mojar ¿Ahora qué? Te tocó la ducha Vale, es que así hay dos flujos Y no me empuja Que me pone muy nerviosa ¡Un delfín! ¡Ay, qué pena me da el delfín! Porque Como absorban el agua No sé qué va a ser de ti La verdad Que aquí tenemos más agua Tranquilos Por agua no es Otro cubo de agua por ahí Gato, nos vamos a ahogar Tú y yo, hijo Otra tortuga La tortuga sí que Podría ser interesante Pero va a ser un rollo para criarla Buah, y es que la tortuga De aquí no puede salir ¿Veis? Es que esto es lo malo Que si se generan enemigos Bien, pero si se generan animales Que de aquí no pueden salir Me ponen muy nerviosa Porque es que ahora Este delfín de aquí O sea, este delfín Esta tortuga no puede salir Porque yo le he puesto Los bloques, tío Sospecho Me está poniendo muy nerviosa La tortuga Ahora hay un panda ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uf! Qué gustazo, chaval Que te quite todo el agua Panda, vas a pillar ¡Dios! Si es que haces esto Haces esto Y al final esto es más incómodo Me cachis en todo, tío Aparta Aparto Mancho Obligas a ser violenta Bueno, que se me... Espérate que crasea Esto que explota Bloque de oro Ojo Como buen Monumento marino Esto se supone Que estamos haciendo Un monumento marino Yo esperaba Que fuera increíble O sea, que se te generara aquí O algo así Pero vamos Que entonces tampoco Hace falta alejarse mucho Porque ¡Ojo! Guardián anciano, amigos Y un tridente Vale, vale Pues esto yo creo que lo vamos a dejar Y aquí lealtad Lealtad ¡Uh! Qué tridente más chico Más chico Más chulo Que nos va a quedar Más chido Ha sido una mezcla entre idiomas Ahí, chaval Vale, vamos a continuar un poco más Y Yo creo que el guardián anciano Lo vamos a dejar para el siguiente Buah, chaval Pues para el siguiente Veo cómo generar Al guardián anciano Miedo me da Porque Se va a liar Y como hoy no queríamos fails He perdido el cofre Eso es un pájaro, ¿no? Vale Jolín, aquí hay llamas Es que esperar Es que estáis viendo Todo lo que hay en esta isla Pues si es que no será por gente Eh Aquí hay cofre con objetos Vale Esto lo Vamos a tener que ir al cofre Ya vaciar Todo lo que llevamos Otro de agua Pongo bloque Para quitar el bloque de agua Vale Rompemos aquí No pasa nada Eh Tortuga hija A ver si te apañas Y sales Mira, les voy a abrir aquí De momento esto lo voy a dejar así abierto Por si quieren salir Tiramos esto Vale Eh Se supone que tenía dos tortugas Ojo Que ya ha crecido Por aquí la arena Por aquí esto sigue creciendo Vale, vale, vale O sea Esto Va tomando Va tomando sentido Todo lo que hemos hecho Voy a echar aquí toda la porquería Así a la que te va Nos quedaría Vallar todo esto Para tener una zona Súper segura De hecho aquí Aquí ha habido una llama Que ha pasado mejor vida Chicos Estos cofres también Tendríamos que moverlos Madre mía Como tengo esto lleno de Lleno de basura De hecho A ver si tengo Madera No Tengo más tierra Vale Tengo tierra Si tengo ganado Vamos a hacer una cosa Voy a extender esto Un poquito más Con mucho cuidado Mucho cuidado Que al asomarnos Vale Extendemos esto Un poquito más Para el tema De los árboles Con esto Yo creo que ya Hay isla suficiente Todo esto Lo bordeamos Le ponemos una valla Y ya tendríamos Una isla Que yo creo que Más ampliaciones No va a recibir Esta isla ¿No? Yo creo que en principio No necesitamos más Ampliar nada más Vamos a quitar también Esto Un segundo Aprovechamos Que todo esto Ya os digo Para papel Nos viene genial Porque habría que ir Planteándose ya Tener una zona Para colocar Las librerías Y por aquí Ponemos otro bloque Para que quede bonito Perfecto Plantamos aquí Una caña Y por aquí Creo que había espacio Para otra Genial Y quitamos Y quitamos